Con mucho cariño para todos ustedes, les traigo el resplandor final. Es increíble que siendo de la misma familia, apenas le hayamos conocido. Y a lo mucho recuerdo una reunión del consejo familiar del pequeño cuando le vi de lejos. Hizo un comentario a Steele de casualidad, apoltronado con algo de aburrimiento en un sofá como estaba, observando el vacío. Y la verdad es que siento pena principalmente por la tía abuela que está devastada. Se la comprende porque siempre dijo que Mr. Harrison era su primo favorito. ¿Será que no sentirme batido en este caso me hace una mala persona? Por último, perdiéndose en sus pensamientos que, junto a su ingenio como de costumbre viajaban a la velocidad de la luz, terminó formulando una de sus cavilaciones en voz alta, a la que Candy, quien estaba en brazos cruzados y de pie por allí cerca, se apresuró a... Los personajes del manga y el anime de Candy Candy no me pertenecen, son propiedad de Kyoko Mizuki, Yumi Kigarashi y Toy Animation. Yo solo los evoqué en un día como hobby, empezando a escribir una historia para entretener. Que no pensé que volvería a ser tan extensa, lo confieso. Y que al final terminó convirtiéndose como un proyecto de vida con el que ayudé, sin proponérmelo a muchas personas alrededor del mundo, a soñar conmigo. No hay mayor retribución para mí que eso, el que les haya llegado el giro que intente darle la verdadera trama sin importar el idioma o la lejanía. El poderles haber ayudado a quitar el estrés, aunque fuera un ratito para sumergirnos en el maravilloso Candy Mundo. Sé que de pronto sus vidas pueden llegar a ser muy pesadas y complicadas. Espero que entiendan a mi amigo Esteimar, que él hace lo posible pese a que también tiene dificultades, como todas ustedes. Pero él disfruta bastante de leer y también es una terapia en todos los aspectos. Por eso quiero agradecerles inmensamente por haberme acompañado a través de todos estos años, pendientes de cada uno. No los conozco, pero los llevo en el corazón y espero poder seguir compartiéndoles en un futuro más locas y románticas ideas. Chicos y chicas, recuerden que esta historia se terminó hace poquito y llevaba años, creo que desde 2012. Estamos en 2020, pero curiosamente contacté con ella y las cosas se dieron y bien porque terminó la historia. Si no, aquí seguiríamos en el limbo. Pero bueno, está completa y fue más que suficiente, ¿no creen? Locas y románticas ideas Aprovecho también para disculparme por las tardanzas entre cada anterior actualización, pero lo cierto es que la vida real, que de por sí ya es complicada, a veces se complica más de un momento para otro y se pierde la inspiración. Lo bueno es no dejar compromiso ni asuntos pendientes y concluir bien los proyectos que se empiezan con ilusión. Yo siento aquí concluyendo uno mío junto a ustedes, mi más importante creación, que espero pueda hacerles de agrado. Ahora para empezar con las formales despedidas, aparte de agradecerles a mis queridos y fieles lectores, a los que me leen en silencio y a los que me dejaron mensajitos como... Voy a leer los nombres. Está bien, los voy a leer. Mayeli León, Carolina Benítez, Maggio de Chile, Arleni Ferreira, Pacaya de Perú, Berito de Venezuela. Estoy leyendo un poco los nombres de gente que no está suscrita a mi canal, pero más sin embargo ella está agradeciéndole a estas personas y las voy a incluir. Lorelei Ardley, Bikiar, Steer Girl, Balrot, Tammy White Ross, Angelinarte, Amanda, Paulina, Karela, GeoMTCR, Haroli, Nandi, Lili555, Marisú, Natali García, Mariluz, SueBlack7, Calivipa, Del, Júpiter, Gaviota, Ross, Selení, Tinesa, Lunars, Rebels, Alesit, Karina, Lisette Tepp, Pandorats, Geraldine, Abarca, Alexa, Rivera, Roxana Jimena, Montejo Ugas, Liti Ferron, 1998, Twelve Coins, 99, Jed Delguit, Harblem, Fraternalstar, Arben Pom, Judith Torres, Mickey Navantosh, Starbest, Trisedie, así como los chicos de los canales de YouTube. Bueno, aquí les estoy diciendo qué más canales hay con el contenido que tienen. Esta historia que al parecer yo los he buscado, pero no los he encontrado. Los chicos de los canales de YouTube me escribió Steirman, del Príncipe de la Colina. Soy Steimar, con R, R con R cigarro, R con R barril. Rápido suelen los que detrás del ferrocarril. Ja, ja, ja. El Príncipe de la Colina y Atenea Karen, del canal de Candick y Terry, por sus geniales narraciones y por reconocer mis créditos. Debo agradecer también a mis amigos de la vida real y otros protagonistas de mi vida, porque con muchas de sus frases están rellenos los diálogos de esta historia. Y hasta un profesor amargado y mal genio que recuerdo nos retaba en la universidad, en mi carrera de economía, al decirnos que se nos dificultaba parir las ideas. Es bueno, por lo tanto, haberme superado a mí misma y demostrarme que no. Pero, sobre todo, y de manera muy especial a Dios, porque a pesar de las muchas pruebas que me tocó pasar en los últimos años, me permitió que pudiera cumplir el sueño de concluir este largo fanfic. De trama similar a la historia original, pero reescrita como tributo a Anthony. ¡Ansoni! ¡Candy! Aunque con cavilaciones, variaciones en la última parte, porque debo confesarles que es la que menos me gusta. Les envío un inmenso abrazo a todos a donde quiera que estén. Y, por cierto, feliz inicio de nueva década. Gracias por acompañarme en este viaje. Su amiga Belén. The Moonlight Girl. 86. ¿Ves? 86 porque ella nació en el 86, o sea que está más vieja que yo. ¿Cómo la ven? ¡Ja, ja! Yo soy de 1990. ¿Cómo la ven? A mí me tocó ver en pantalla de blanco y negro y después llegó el color. Bueno, eso era... Ustedes me entienden. ¡Ja, ja! ¡Uy, me di en el diente! Nota importante. Estaba en deuda con ustedes sobre hacerles un pequeño resumen respecto a la música y principales canciones que me sirvieron de inspiración para crear cada etapa del fic. Algo que vendría a ser como el soundtrack o banda sonora. ¡Ja, ja! Que me complace en presentarles a continuación. Completamente enamorados de Chayanne. Primera etapa a inicios. El consolidado romance entre Candy y Anthony. River Flows and You. De Yurima. Segunda etapa. Sobre la dulce etapa del colegio y las aventuras entre amigos del grupo de los seis. Anthony, Candy, Archian y Stiribati. Come on Dawn. De Duran Duran. Tercera etapa. Respecto a la atracción entre Candy y Terry y su posterior historia. Everything The Life House. Cuarta etapa. Referencia a la fuerza del amor irrompible entre Anthony y Candy. Me gustaría muchísimo que escuchen estos temas si tienen tiempito. Para ver si descubren el mismo feeling que sentí yo. Se les quiere. Voy a repetir las canciones. Completamente enamorados de Chayanne. Completamente enamorados. River Flows and You. De Yurima. Come on Dawn. De Duran Duran. Everything The Life House. Bien. Sin distraerles más. Dejo con ustedes el último capítulo. Y bueno. De parte de Steymar quiero decirles que. Quería leer todo esto porque creo que es indispensable porque ella está haciendo mención a algunas personas que estuvieron a lo largo de su trayecto. Y está agradeciendo porque todo esto tiene un mérito enorme. Y como yo les digo esta historia está escrita desde el 2012. Yo imagino que ella en 2012 era que se iba a acabar el mundo. Jaja. Pero ella dijo Dios mío. Y entonces empezó a hacer la historia. Advertencia. Esta parte contiene una escena subida de tono para personas con cierto criterio formado. Sí. Exactamente la parte que esperaba. Dios mío. Ahora sí. A escuchar. El resplandor final. Es increíble que siendo de la misma familia apenas le hayamos conocido. Yo a lo mucho recuerdo una reunión del consejo familiar de pequeño cuando le vi de lejos y son comentarios tía de casualidad. Apoltronado con algo de aburrimiento en un sofá como estaba observando el vacío. Y la verdad es que siento pena principalmente por la tía abuela que está devastada. Se la comprende porque siempre dijo que Mr. Harrison era su primo favorito. ¿Será que no sentirme abatido en este caso me hace una mala persona? Por último, perdiéndose en sus pensamientos que junto a su ingenio, como de costumbre viajaban a lo de la velocidad de la luz. No como mis palabras que van más lentos que una tortuga coja. Dios mío. Terminó formulando una de sus cavilaciones en voz alta, a la que Candy, quien estaba de brazos cruzados y de pie por allí cerca, se apresuró a desmentir. Eso jamás podría ser cierto en tu caso, Steele. Tienes el alma más pura que conozco y lo digo en serio. Afrimó con lo que el joven inventor no se esperaba el halago. Pero sonrió complacido, sin poder dejar de admirar una vez más la prima y amiga que sabía cómo subirle el ánimo a todo el mundo a si fuera en el momento más catastrófico. Esperen, esperen, esperen. Es cierto lo que citaste anteriormente, yo también lo recuerdo. Interminó de pronto Archie, entusiasmado, dispuesto a aportar con una anécdota a la conversación. Teníamos como seis o siete años y ese día nos escondimos debajo de la mesa del comedor, los dos junto con Anthony, como acostumbramos a hacer cuando había festines luego de las reuniones del clan. Puesto que no nos dejaban participar. Todo con la finalidad de sustraernos dulces. Mmm, sobre todo las ricas y deliciosas comedolas XL que estaban en una mesa en la parte más alta. Y siempre las escondían. Porque sabían que siempre yo era de paladar fino. En especial los bombones de licor, que siguen siendo los favoritos de Anthony. Steele corroboró sabiendo que a Candy le intensaría esa parte del tema. La tía abuela obviamente consideraba que algunos ingredientes de la comida de los festines no eran adecuados para niños, por lo que comíamos en nuestro escondite. Lo que más podíamos y el resto del botín nos lo llevamos a hurtadillas en los bolsillos o debajo de... dentro de nuestras chaquetas a nuestras habitaciones, ingeniándonos para no ser vistos. Me acuerdo entonces que tuvimos un gran susto cuando Mr. Harrison nos descubrió y pensamos de inmediato que se trataba del abuelo William. Pero antes no nos delató. Lo que me lleva a pensar que debió ser una persona bondadosa. Prosiguió Archie en tanto caminaba por la sala, contento de hacerles partícipes de dichas memorias, tratando de amenizar un poco la sombra tarde. Allí solo nos dimos cuenta de su verdadera identidad cuando uno de los demás invitados mencionó su nombre, y cambiando un tanto de tema, si lo recapacitamos hasta la fecha no hemos tenido la oportunidad de conocer bien al abuelo, analizó pensativo, y aquello era una verdad innegable. El resto de los presentes estuvo de acuerdo con tan solo mirarse de forma unánime, aunque no lo platicara. Es cierto, no puede decirse que conozcas a una persona solo porque hayas compartido con esa correspondencia de vez en cuando, hago tu estir. Es decir, chicos, que ustedes tampoco han visto nunca al abuelo, Candy, que a lo largo de la mañana, y lo que iba de la tarde había pasado nerviosa un tanto taciturna. En ese rato se animó a hablar por completo motivada por la curiosidad, a lo que muchos los muchachos movieron la cabeza en negación confirmándolo y asombrándola. Algún resumen muy raro, musitó la vez Anthony, que era otro de los presentes en la improvisada reunión del grupo de jóvenes primos que se suscitara debido a un caso asiago y fortuito acontecido en la familia y que hasta entonces había preferido permanecer poco apartado observando arribar los carruajes de automóviles de los asistentes al sepelio. Desde el alféizar de una de las ventanas, como queriendo comprobar algo al mismo tiempo que ojeba de tanto en tanto con gran interés un libro que contenía la información actualizada del árbol genealógico del honorable clan escocés, al que pertenecían y en cuyas páginas ya se han plasmado los retratos de los antepasados Andri desde hacía varios siglos atrás, pasando las ilustraciones desde pinturas de daguerrotipos y de allí hasta las recientes y más populares fotografías, demasiado diría yo. Llegó a esa conclusión y aunque en ese momento nadie le prestó atención ya que una de las mucamas llegó a la sala de Star a avisarles que se encontraban listos los automóviles para partir al camposanto familiar y ninguno se fijó en su mirada perspicaz y decidida a causa de una idea que se le cruzara por la mente era cerrar el libro de golpe y dejarlo encima de la mesa para luego seguir a los Corwell y a Candy hacia la salida se propuso a llegar de una vez por todas al fondo del gran misterio. Era un misterio más increíble que los casos de Scooby-Doo. Este gran misterio era más impredecible. Los chicos se encontraban saliendo de la mansión casi parsimoniosamente siguiendo a Madame Alroyd en dirección a los vehículos donde dentro terminaban de acomodar los cocheros a arreglos florales que llevarían cuando sin que nadie se lo esperara en el señor Ligan que había estado esperando a un borde del camino de entrada se les acercó para saludarle de manera amigable pidiendo enseguida para variar hablar de forma exclusiva con Candy. Candy disculpa, ¿me permitiría su minuto? Claro, contestó ella sorprendida y untando trémula por lo que miró a los tres paladines antes de hacerse a un lado para conversar con el caballero y estos ya sabían con detalle de lo del problema acaecido con Lee por el que el susodicho por justicia divina bien merecida también terminado en el hospital con múltiples fracturas la sintieron en silencio dejando saber que permanecerían allí por cerca para apoyarla en su testimonio si el progenitor de ese se atrevía a increparla sobre el asunto. Dígame, señor Ligan con valentía ella dijo ella dio así inicio a la plática dispuesta a afrontar todo con tal de defender su dignidad el distinguido señor y el único no echado a perder de aquella familia cambió su bondadoso semblante al notarla a la defensiva y para completar el total asombro de ella con actitud paternal la eximió de culpas pequeña es además decir que estoy aquí robándote parte de tu tiempo para hablarte de mi hijo profirió para empezar pero es solo para pedirte disculpas en su nombre ella aunque no tenía la intención de actuar con mala educación tuvo que observarlo con escepticismo a sabiendas de que Neil jamás se disculpaba respecto a sus actos no obstante por tratarse de tan noble gesto no se negó a aceptar la apología Neil sumido en los efectos de la morfina que le aplicaron en el hospital para intervenirlo de sus heridas nos contó la verdad de lo que pasó y también algunas cosas más que me hacen sentir profundamente apenado y avergonzado de su proceder a esas alturas me pregunto de verdad en qué fallé con él y asimismo con Elisa yo intenté inculcarles a ambos los mejores preceptos que crecieran con valores pero por lo visto erraron el camino y esas alturas con el dolor de mi alma me temo que no van a cambiar quizás se debió a mis continuas ausencias a causa de mis labores continuó el señor Ligan analizando la situación también para sí mismo mientras ella prefería guardar silencio y permitirle que se desahogara de un problema que por lo visto llevaba mucho tiempo atorado en su garganta escuchó pacientemente resguardada en su profesionalismo en caso de que se lo solicitara alguna opinión aún cuando había cosas espantosas referentes a los dos hermanos que por mucho que con su calidad de buena persona las dejara pasar no podría olvidar con todo quiero que sepas candy que nada malo volverá a sucederte porque no lo voy a permitir he decidido para que Neil madure que se haga cargo de supervisar las agencias del banco recién aperturadas en Alaska y he amenazado con desheredarlo de no cumplir con mi mandato sanción que pienso llevar a cabo sin contemplación puesto que aún siendo su padre reconozco que por todas sus infames acciones se lo merece siempre mi proceder ha sido terminante y más aún cuando se trata de causas justas así que puedes estar tranquila también conozco lo cobarde que es mi hijo y sé que no se va a poner a mis designios arriesgando a las comodidades de su futuro él no se opondrá candy tuvo que desviar algunos instantes la mirada para disimular el alivio que sintió ante la noticia que acababa de decir noticia que acababa de recibir lamento mucho señor ligan que tenga que pasar incomodidades imprevisas por mi causa con su modestia siempre habitual se excusó más él no le permitió continuar no dispuesto a dejar que cargara con culpas candy por favor que dices que los únicos que deberíamos pedirte perdón de rodillas somos nosotros la verdad es que me di cuenta de la mala actitud de mis hijos para contigo desde el día en que te llevé a casa y me arrepiento profundamente de ello sin embargo creí que eso había cesado después de que te volviste parte de los andri no tenía la idea de la magnitud que eso llegó a alcanzar luego en inglaterra y con el transcurrir de los años por ello siento que siempre estaré en deuda contigo por todos los malos ratos y vejaciones que por desgracia mis hijos con su mal comportamiento te hicieron pasar candy pensó que el mencionar ratos era una equivocación cuando en realidad lo correcto había sido días enteros pero no profirió nada queriendo conocer lo que el padre de nil y elisa tenían por terminar que decir he estado pensando a fondo sobre todo esto y me gustaría por tanto algún modo recompensarte por aquellos vejámenes dime candy aceptarías que te apoye con algo dinero para que puedas mantenerte sin necesidad de trabajar no hay problema si te tomas tu tiempo para pensarlo la oferta está hecha sé que eres muy independiente y aun cuando quisieras continuar con tu empleo mi contribución te servirá para hacer tu día a día más holgado el nuevo caballero prosiguió pero en esta ocasión fue ella la que decidió intervenir para concluir el asunto señor liga le agradezco por su bondad pero no me hace falta aquello en serio solo con el hecho de que continúe siendo usted un hombre tan íntegro y bueno con su familia y con sus nietos en un futuro porque sé que los tendrá y que sepa educarlos bien bastará para recompensar cualquier problema que yo haya tenido en el pasado con sus hijos con su corazón cristalino que no concebía odiar a nadie candy prefirió así en esos momentos cerrar aquel capítulo de enemistad así algo que mantuviera durante toda su adolescencia y perdonar pero eso sí teniendo en cuenta que la pelirroja y el muchacho moreno a quienes por infortunio tendría que seguir encontrándose a lo largo de la vida debido a circunstancias familiares jamás serían del todo personas en quien confiara el caballero se vio conmovido por la resolución y con un asentimiento de cabeza le dejó saber que aceptaba el trato me enorgullezco de ti candy aún sin que llevemos la misma sangre como no puedo decir que lo hago de mi propia hija te has convertido con rapidez en la joven dama que no dudaba llegarías a ser discúlpame por favor por no haberte podido brindar la vida que merecías al llevarte a vivir con nosotros expresó el hombre por último en realidad arrepentido más ella le colocó amablemente una mano en el brazo para pedirle que nos siguiera no tengo quejas contra usted señor ligan siempre fue un gran anfitrión declaró el progenitor de los ligan en actitud paternal entonces le extendió una cortesía a los brazos solicitándole un abrazo que candy no le negó quedando pactado de tal forma una alianza de amistad que aunque ella no lo imaginaba en esos instantes duraría para toda la vida no dudes pequeña en buscarme ayuda si la necesitas como tu nuevo padrino estaré encantado de socorrer candy le reiteró su agradecimiento mientras de reojo veía sus tres defensores un poco más allá siempre pendientes de su seguridad conformes con lo que notaban como un buen resultado de al finalizar la conversación de ellos el más preocupado en especial era anthony quien fue también el primero que le contó con lujo detalles todo lo que el señor ligan había tratado con esa complicidad inquebrantable que sólo entre ambos existía fue él además quien caballerosamente le escoltó durante todo el trayecto al panteón familiar y que permaneció a su lado durante el funeral permitiendo que inclusive en muchas ocasiones se tomara con confianza de su brazo como tanto añoraba volver a hacer en sus últimos tiempos la fúnebre ceremonia transcurrió sin ningún inconveniente con toda la solemnidad que los duelos conllevan y candy agradeció al cielo que nadie más le hubiese culpado reclamado por lo de nil aparte de algunas torcidas de ojos por parte de elisa quien hiciera acto de presencia ya casi al final recién llegada de washington según rumoraban aunque no en compañía de su nuevo novio como se esperaba un coronel y médico de guerra superviviente de combate renombrado ya como un héroe de batalla por parte de los ligan su mal disimulado enojo daba a notar a simple vista que no se encontraba a gusto allí más los que para mala suerte la conocían podían adivinar sin esfuerzo que permanecía en el lugar sólo con la aparente finalidad de consolar a la congojada tía abuela que con todo sabían había perdido no sólo a un primo sino a su mejor amigo de toda la vida un notorio acto hipócrita con el que buscaba ratificar su posición de sobrina nieta favorita ante todo el mundo candy sin embargo no le llegaron en lo más mínimo aquellos intentos de despertar envidia reiterándole al contrario aquel comportamiento la inmadurez por parte de su eterna rival que en el fondo sólo le ocasionaba lástima a él y saligan por mucho que se jactase de haber nacido en cuna de oro no era una mujer que supiese lo que sería que podía ser la diva porque jamás le había tocado salir a luchar por ella y trabajar para mejorar era tan sólo una frívola chica de sociedad dentro de una burbuja en la que tenía todo al alcance considerando que el mundo así era perfecto y eso la convertía en una persona vacía era una indiscutible verdad y aunque no acostumbraba a ser tan ansiosa de sí misma debía reconocer que era mejor que ella sobre todo en cuanto a valores lo más importantes aspectos candy la observó sin alterarse pero tampoco amilanarse cuando está abrazando a la tía abuela le dirigió una mirada de odio al tiempo que le decía unas cuantas palabras a la matriarca que aún entre los hombres muy yo de las demás conversaciones de la gente en redes de alrededor alcanzó a oír a medias mi mamá quiere que sepas que también está con usted en su dolor tía abuela pero no pudo venir por tener que quedarse cuidando a nil en el hospital como siempre una desgracia más en nuestra familia por culpa de candy por fortuna mister alroy conocedora de las calamitosa noticia adicional sobre el accidente con suerte de uno de sus más jóvenes sobrinos nietos debido a sus excesos por información que le llegara hacia tan solo unas horas se encontraba tan apasado honrada por el repentino deceso de su pariente que casi desestimó aquella cuestión por completo y sin importarle molestia sin importarle mostrar debilidad como nunca no tomó en serio el comentario prefiriendo atender a otros conocidos de ella en ese rato ya se despedían ya se acercaban a darle la mano y a reconfortarla y a los que prosiguieron después con los que aparte entabló una conversación lo que al final terminó por hacerle sentir a la pelirroja fuera de lugar teniendo que disculparse sin quedarle más que apartarse siendo aquello para candy de espectadora como una pequeña prueba más de que el cielo no permiten que actos malintencionados y premeditados ocurran con éxito sobre gente buena y tranquila con todo aún de lejos y cuando aparentaba no tomarla en cuenta como bien sabía requería la insoportable muchacha para conseguir hacerle sentir mal o avergonzarla de algún modo supo que debía manejarse con cuidado porque esta por sus ademanes y las ganas de querer vengar a su hermano le daba a entender que le había declarado la guerra no se equivocó y fue casi al escurecer cuando descubrió que buscaba darle el golpe por el que sabía era su lado más débil un punto en su interior que ella misma no tenía idea de cuán vulnerable seguía haciendo hasta esa tarde a la hora del crepúsculo cuando ese largo tan importante que en el fondo todavía creía como suyo y el que había costado tanto recuperarla vio asediándolo de nuevo con la intención de arrebatárselo el afecto de Anthony sucedió después de que regresaran a la mansión algunos de los asistentes al sepelio y los principales miembros de la familia por un refrigerio cuando ella considerando que era hora de retirarse y sumando el hecho de que existían grandes nubarrones negros por el cielo anunciando el probable advenimiento de una fuerte lluvia se despedía de casi todos exceptuando por él por no encontrarse en la sala fue entonces a salir del jardín a buscarlo antes de subirse al coche que ya habían ordenado alistar para que la trasladara a su domicilio que se encontró de frente a una escena que le pareció estancada entre un déjà vu y una de sus pesadillas que le trajo re membranzas de los lejanos tiempos que creía haber dejado atrás Anthony y Elisa se encontraron sentados en una banca conversando y esta llorando aprovechaba para apoyar su cabeza en su hombro buscando refugio para alguna de sus superficiales aflicciones en su compañía y su abrazo ante lo que ella tomando el valor por conocer sobre lo que trataban se obligó a permanecer estoica y oculta detrás de uno de los pilares colmados de enredadera de flores que constituían un arreglo arquitectónico y decorativo de lujoso jardín aun cuando le afectaba y algo le decía en su interior que la pelirroja se había percatado ya de su presencia las cosas no son tan color de rosa en mi vida como parecen Anthony Michael, mi novio aunque está separado de su mujer es todavía un hombre casado y estamos conscientes de que el trámite del divorcio es un proceso complicado además de aquella ella no quiere dejarlo ir lamentaba Elisa con genuino pesar en su rostro en tanto Anthony pensativo escuchaba y acariciándole el cabello con cariño trataba de hacerle sentir mejor ay, 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 Michael, Michael, Michael Jackson au are you okay y no es considerado lo tóxico que es aquella relación te acabas te mereces a alguien mejor lo ama de verdad al menos como buen primo que acaba de hacer las pases con alguien que por más que cometiera errores y ocasionara dolores de cabeza no dejaba de llamar la misma sangre mientras le aconsejaba le preguntó una apreciación que Candy desde su lado más optimista quería mantener sin embargo fue entonces cuando le la astuta chica pelirroja removiéndose con sutileza en el fraterno abrazo volvió su rostro lloroso hacia él quedando muy cerca del suyo en realidad solo he amado a alguien de verdad en mi vida y creo que siempre lo haré ¿te preguntas a quién? tú sabes bien la respuesta y diciendo esto no se controlaron las ganas de probar sus labios una vez más Candy quedó atónita ante aquello pendiente de la actitud de Anthony frente a aquel arrebato al que parecía no reaccionar por lo que no tardó en sentirse traicionada lo que no sabía era que aquello le había tomado también por sorpresa a él dejándolo por varios segundos impávido segundos que a la secreta expectante le parecieron minutos terminando por llenarla de tristeza ¿por qué me siento así si ahora al final solo somos amigos? cuestionó la razón desde su cerebro porque todavía la amas su corazón le dio la respuesta porque nunca dejaste de hacerlo el impacto que le produjo la cara de revelación le sobrevino como un aluvión que le bañó de frío como un golpe directo al centro del pecho junto a la decepción de una nueva falsa ilusión y la frustración de querer gritar sin poder hacerlo por lo que solo atinó en esos instantes alejarse de allí lo más rápido posible intentando ver si mitigaba al tiempo los arcaicos e intensos celos que le quemaban en su interior empeorando su dolor Candy espera ni siquiera escuchó por ello aún aturdido Anthony y proferir con asombra su nombre al percibirla allí al igual que su posterior huida Elisa basta al separarse fastidiado de la mencionada Anthony de inmediato se levantó dispuesto a seguir a la joven rubia comprendiendo que de seguro había malinterpretado lo que viera Candy Candy le oyó entonces remediarle de forma teatral y Elisa junto con una carcajada algo que le hizo detenerse tan solo unos instantes para notarle una de sus sonrisas maquiavélicas y victoriosas en la cara se había burlado de él una vez más y orquestado todo para lastimar a Candy el joven Brauer comprendió así que su prima jamás iba a cambiar y únicamente movió la cabeza en desaprobación a sus fechorías lamentando la miserable mujer en la que de manera innegable se había convertido a la liga que de momento parecía haberse olvidado todo el peso de sus desdichas a regocijarse con la situación no le importó su actitud de menosprecio y sus malévolas risas como un indicativo de que continuaría molestándolos a los dos cada vez que pudiera le siguieron a él por un buen tramo del jardín cuando decidió apresurarse y detrás de su chica amada y ya no sabía ciencia cierta que le dolía más si al reconocer de repente en su completa magnitud que todavía amaba a Anthony que sólo se había negado hasta entonces a aceptarlo o el saber que a esas alturas no tenía ningún derecho a sentir celos ni mucho menos a reclamarle algo puesto que hacía mucho tiempo no tenía nada más que una aparente amistad él le había dicho que todavía la amaba y se lo había creído más en esos momentos empezaba a pensar en su desesperación que en realidad la única portadora de los verdaderos sentimientos amorosos entre los dos y ya casi se convencía de no ser porque al detenerse unos instantes cansada agobiada por el peso de su tristeza y sus lágrimas le vio a él parado también unos cuantos metros observándola visiblemente agitado luego de haber estado siguiéndola no notó hasta entonces que a esas alturas había empezado a lloviznar y para cuando las gotas infinitas se transformaron en jugoterones poco a sí mismo le importó porque toda su atención había sido capturada por Anthony y su mirada masculina llena de ansiedad por abordarla y arreglar las cosas el enojo en ella no obstante seguía presente por lo que acababa de presenciar para lo cual no consideraba que hubiese explicación y le hizo participar de su resentimiento al sostenerle la mirada de frente ante lo que Anthony con su semblante de hombre siempre decidido le dejó en claro que no se rendiría hasta alcanzarla era simplemente dos tempestades enfrentándose la una con la otra cuyas fuerzas interiores eran mayores incluso que la que amenazaba con desatarse sobre lo alto de sus cabezas en cualquier momento en ese momento ambos lo sintieron así ella como él lo esperaba fue la primera en retomar la huida sin importarla al igual que cuando la empezara donde iba sino solo importarle que era no dejarse alcanzar por ello si Kant advirtió que el sendero que de repente tomara la conducía peligrosamente cerca de una pequeña ladera que daba a un estanque formado por las últimas lluvias lo desestimó y continuó y aquella imprudencia como era de esperarse tuvo consecuencias que no tardó en experimentar cuando terminó pisando tierra lodosa que se desmoronó a su paso provocando sin que pudiera hacer nada para remediarlo el que resbalara directo al agua con todo no toda la situación fue mala se dijo en su interior cuando también como lo deseaba muy dentro de su corazón así no fuese esa bochornosa forma Anthony mostrando preocupación por ella se lanzaba a rescatarla sin miramientos como todo un caballero más bien dicho como su eterno héroe fácilmente al cabo de unas cuantas barazadas él alcanzó entre el agua cubierta de lirios y herbajos donde sacando a su flote su dignidad ella no se midió en comenzar a refutarle su modo de actuar con Elisa rehuyendo a su toque y defendiéndose con manotadas no hubo necesidad de que hablar ambos sabían por lo que peleaban ella en su celoso reclamo y él por intentar explicarle que lo que había visto no era real entonces antes de que se volviera peor la contienda Anthony resolvió darse a entender de una mejor forma y tomándola de la cintura para apretarla a su cuerpo la besó con intensidad con la mayor intensidad en que lo había hecho con propiedad, con confianza, con nostalgia, con el anhelo contenido en un profundo amor guardado durante mucho tiempo ya no como el niño que fuera en los años que empezaran su historia sino como el hombre que la vida había moldeado y en el que se había convertido pronto el sorpresivo ataque de pasión terminó por embotar los sentidos de Candy que se descubrió respondiendo a su vez desinhibida de una manera que jamás se lo permitiera era como si su cuerpo tuviese vida propia o si hubiese revelado continuar bajo las castas y reprimidas órdenes de su mente para únicamente hacerle caso al corazón su mente estaba consciente de que había temas pendientes por tratar en el aire cosas que faltaban por aclarar pero que al fin y al cabo resultaban insignificantes en ese lapso erótico en que sus físicos empapados y ansiosos de reencontrarse encajaron en un cerrado abrazo que le incentivó a ella a cubrirse a la cintura de él la furia que previó experimentara como muy pocas veces recordara le sucediera se le transformó en la más viva pasión los adictivos labios de Anthony saltaron así de su boca a sus mejillas y encendieron descendieron luego por su barbilla y cuello hasta atreverse a esparcir besos a la altura de su pecho ocasionando que un estremecimiento le invadiera sus partes más bajas y un ardor que adivinaba él también sentía comenzaba a correrle por las venas